Ay, 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 mi cipilón, temón, el mundo. Cierrame las puertas en la cara, vas a ver con otra por enfrente. Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de te ver. Vuelveme a decir que no me quiero, para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes debo decidir tenerte. Yo no sé, que aunque lloren en vida y sin flores, no voy a volver. Yo no sé, pero a mi corazón como diablos se lo aguantaré. Yo no sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Vuelveme a decir que no me quiero, para que me quede bien clarito. Vuelveme a decir que no me quede bien clarito. Vuelveme a decir que no me quede bien clarito. Señores de pila y sin flores, no voy a poder, si no sé, pero mi corazón como diablo se lo hago a entender, si no sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mi amor, dime que aunque te pida, te llore, te ruega y sin flores, no vas a volver.